Saludos a los compañeros, saludos a la colega, a la cámara más bandera de Quinto, a la copa de Vente, en Oreso, a la revista de producciones, le metamos una vida a la colega, se llama Los Quimiotas de Tres Nacios, suena suya suya miseria, el músico de Vente, a la revista de Vente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el grupo de Vente, Vente, Vente! ¡Bata! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Esto fue una realización de Producciones Rebelde